Chica, ven y yo Esperando solo que no vengas y no necesitas más Que perdí vivir mi mínimo sin ti Chica, ven y yo Esperando solo que no vengas y no necesitas más Que perdí vivir mi mínimo sin ti, la chica ven y yo Hello, hello Oh, oh, hello, hello Hello, hello Hello, hello Ponme rongón, sweeps, yellows, yellows, se vuelven yellow Y en la meplis la poca, sabor fiesta de estas de mofa Y no de sofá, y no de fofas, formales sin collar, vamos a foe Ay, antes sírveme, verme ebrio me haces sentirme bien Me asusto si no te tengo el ron, whisky o bourbon de mi sustento Inténtame tú, teta ajena, ya decidiré yo entre ti o mi mezcla Putos busis, moviendo el culo como un turmín Soy un inútil porque coge el tubo hasta su fin Y yo empanao, ella es mi teletubi Y el otro tubo de vidrio Hoy sábado me evado contigo Para sentirme crío Y hoy sábado me evado contigo Relax, fiestero y sentirme un bebé Teta de madre con alcohol de leche El gas lo prendo al día siguiente Pero aún es que está así ya bebé Suave, suave